Señor alcalde de La Plata, bienvenido. La expectativa en materia de vivienda para su municipio en este 2018. Muchas gracias. Lo primero es expresar mi gratitud con el señor gobernador del departamento, el doctor Carlos Julio González Villa, con el doctor Ronney Perdomo como director de Fonvihuila, por el acompañamiento que nos han hecho a los municipios y que han tenido la voluntad también de acercarnos al gobierno nacional. La Plata está listo para arrancar la construcción de 150 casas gratis que estarán entregándose a nuestros conciudadanos posteriormente. Igualmente estamos listos para presentar la iniciativa Mi Casa Ya por 150 casas también. Ya estamos en el proceso de pliegos para elegir a la persona que estaría en el tema de la construcción y vamos avanzando ya ampliamente en ese ejercicio. Simplemente es toda la gratitud y esperamos que este último ejercicio de Mi Casa Ya tenga el mejor resultado para poder también nosotros presentar como un resultado de nuestro plan de desarrollo del cambio. Lo hacemos todos en esta localidad.